Hola, hola, ¿qué tal chicas y chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Esperamos que se encuentren muy bien. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si andas por aquí por primera vez. Y en verdad queremos agradecerles el día de hoy su apoyo, su ayuda, su respaldo. Hemos logrado llegar a los 300 mil y esto es solo gracias a ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias chicos. En verdad se los agradecemos. Ahora vamos por los 400 mil, de allí al medio millón y de allí hasta el millón y te vamos a agradecer mucho si nos sigues apoyando. Nosotros día con día seguiremos creando contenido para ustedes. También te queremos pedir un favor muy, muy especial. Ayúdanos suscribiéndote a este nuevo canal que hemos creado, Solo Games, un canal exclusivo para videojuegos, tips, trucos, configuraciones, reseñas, pruebas de rendimiento y muchas cosas más. Ayúdanos a llegar a los mil suscriptores y en cuanto lleguemos a mil suscriptores vamos a regalar 10 tarjetas Google Play para que te las gastes en lo que quieras. Así es que ayúdanos, suscríbete y activa las notificaciones. Hoy tenemos el Samsung Galaxy M11. Hoy te vamos a enseñar cómo podemos bloquear un contacto a aquellos que ya no queremos que nos estén mandando mensajes o llamando, que nos están molestando o que nos caen de plano muy mal, cómo lo podemos hacer. Vamos a ir a la aplicación de contactos y ahora de la lista vamos a seleccionar el contacto que nosotros deseamos bloquear. Nosotros vamos a bloquear a Luisito porque la verdad se ha portado muy mal aún estos últimos días, no nos ha saludado y no nos ha invitado a comer. ¿Qué vamos a hacer con Luisito? Una vez que abrimos el contacto vamos a ir a estos tres puntitos en la parte superior derecha y tenemos aquí la opción de bloquear contacto. Listo, vamos a bloquear el contacto. Le decimos que sí, nos advierte que ya no vamos a recibir llamadas ni mensajes de este contacto. Si estás seguro le das en bloquear y listo. Ya no recibirás ni mensajes ni llamadas de este contacto. Pero bueno, ya Luisito te llamó, te invitó a comer, te invitó a una cervecita y ya estás de buenas con Luisito y lo quieres desbloquear. ¿Cómo le puedes hacer? Vamos a estos tres puntitos una vez más y ahora seleccionamos la opción desbloquear contacto y listo. Ya podemos seguir en contacto con esta persona. Esperamos que este video te sirva mucho. Ya sabes cómo utilizar esta opción de bloquear contactos. Ya tú sabrás a quién bloqueas y desbloqueas y por qué razones. Esperamos que te sirva. Ayúdanos, compártelo en tus redes. Alguien más le va a funcionar. Nosotros te pedimos que nos regales un like, que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un comentario y por nuestra parte te dejaremos más tips, trucos y configuraciones para el Samsung Galaxy M11 en la descripción del video. ¡Cuídate mucho! Te saludamos en el siguiente video.